Música Bueno, días Cookies Saluda a los Cookies Hola Hoy es por fin ya noche buena Que ganas tengo, hoy es noche buena Ganas tenemos de que acabe la fiesta El 24 A ver Erika, 24 noche buena, es que todavía no le queda claro Noche buena, 24 Navidad, 25, San Esteban, 26 Y la uva después de tu cumple Que su cumple es el 30 Pues eso, que hoy es noche buena Y como nosotros somos tan previsores y no nos gusta comprar Pues hemos dejado las compras de la cena De noche buena para última hora Así que son las 11 de la mañana He conseguido después de mucho pelear con ellas Que se levantaran Que se vistieran, que se reinaran Pues yo tenía una pesadilla y yo lloré Sí, Martina se ha levantado llorando porque ha tenido una pesadilla muy mala ¿Puedo más sobre el calendario? No, a la noche Y están súper pitosas porque mañana Habrá venido Papá Noel Nosotros somos más de Reyes Magos O sea que Papá Noel vendrá y traerá Pues nada, pues traerá un regalito para cada uno Y poco más Porque ya os digo, nosotros somos de Reyes Magos Que es cuando se explayan Y traen lo que consideren de todo lo que ha pedido Que se merecen Y nada, Kuki Nos vamos a ir a hacer la compra que nos está esperando la abuela Porque hoy cenaremos solo la mitad de la familia Cuando digo familia me refiero a hermanos, madre, padre y abuela Y me parece que viene mi tío también Y poco más porque desde que no estamos todos No somos mucho de estas fiestas Así que nada, haremos un esfuerzo Iremos a comprar Que hoy tiene que haber un jaleo que no veas Y por cierto Mirad que tenemos aquí Mirad Pesa la vida Es una mochila llena de monedas De monedas de las niñas que han estado guardando Porque vamos a ir Que en Carrefour han puesto una máquina Donde echas todas las monedas Y te dan un vale de compra Entonces en vez de gastar el dinero Vamos a gastar las monedas así Porque ahora los bancos te dan un rollo Que no veas Uno tienes que dejar las monedas Y esperar un par de meses A que te las recuenten Y te las ingresen en cuenta Y otros solo te dejan meter Diez paquetitos de monedas Total Imposible porque tenemos Un montón de monedas Así que nada Vamos a ir a la máquina Las vamos a canjear Ay por dios Está con el snatch up Y eso Que vamos a ir a cambiar las monedas Las vamos a canjear por un vale Y así yo ya les daré a ellas El dinero en efectivo Así que nada Cuque Vamos a recoger a la abuela Y a ver la que hay liada Porque iremos a Carrefour Así que a ver la que hay liada Ok Better watch out You better not cry Better not doubt I'm telling you why Stand by the closet I'm in I'm in I'm in Keep taking a look And checking in Gotta find out He's got me all night Stand by the closet I'm in I'm in I'm in Bucky Ya hemos terminado con las monedas Y mira ¿Ves? Nos da un vale De 85 con 10 Que eran las monedas Que teníamos Que ahora vamos a canjear En la tienda ¿Verdad? Sí Ok Better watch out You better not cry Better not doubt I'm telling you why Stand by the closet I'm in I'm in Keep taking a look And checking in Gotta find out He's got me all night Stand by the closet I'm in I'm in Just turn it on I'll leave you in My sweet man He knows when you're awake He loves his He's in Bad arms He's so good for goodness sake And you better watch out You better not cry You better not cry I'm telling you why Stand by the closet I'm in I'm in I'm in Hola chiquis Oh me está pillando el pelo Martina Oh Ya estamos en casa de la abuela ¿verdad? Y tenemos la mesa preparada ¿Qué pasa? Que no vamos a salir Y estamos esperando que venga ¿quién? La familia La familia ¿verdad? Que venga la tita Sí La tita La Claudia Elisa Oye el Nate El Nate El Nate no viene hoy El Raúl La Claudia La tita El Tito El otro Tito ¿Tú comiéndolo? El Álvaro es tu primo ¿Y el primo? Y el Tito José Ya lo he dicho Y la Yaya Tenemos a la abuela Que hoy está sensible Mira a la abuela Mira ¿Qué pasa Yaya? Abuela ¿qué pasa? Que te van a ver los cookies tristes Que te van a ver los cookies llorando Que tenemos a la abuela ¿Sabe caracolilla? La tenemos nostálgica Joaquín Porque está penosa ¿Sabe caracoles? Porque está de menos a la gente que ya no está ¿verdad? ¿Este pasa hoy? Y tiene pena de que puede ser su última en Navidad Después no le queda guerra a la abuela que da Y Navidad deja celebrar ¿verdad Erika? ¿Sabe caracoles? Estás viendo malleado ¿eh? Cada uno lo suyo La martina aquí para que la peine Pues sugi que tenemos a la abuela nostálgica Que le vamos a dar metes con ¿verdad? Y esperando que vengan los demás Que estamos muertas de hambre Aquí tenemos al cookie chef Joaquín ¿Qué haces? Yo la carne como siempre Siempre le pillas Mira al cookie Es una pena no podría aprovechar Un chimenea teniendo la cinta ¿Qué haces a nosotros? Saluda cookie Abuela 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 Saluda a los cookie Dile hola a los cookie Dile hola a los cookie Que te quieren ver rey Que no te pongas triste Que tiene recuerdos muy grandes Mamá Me gusta el mante Porque tu hermano no llore Porque tu hermano no se puede 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 Este es el panorama Este es el panorama ¿Queréis parar? Estoy segura Pero no vale la pena Aquí están Menuda noche esa vecina Por favor La que está vecina La que está vecina Cuidado con el copyright Maquín Saluda a los cookies Que no se ve Que no Que no se ve No Que no se ve Que no se ve cookie no chilles por favor la cámara no te quiere no te ves qué verde son heredados bueno así si son heredados pero tengo otro poquito este cuquito mío que me caigo que ha pasado martina que me cayó encima este cuquito mío que ojos tiene los tiene azules mira me cuqui mira esos ojos azules tan bonitos después de este vídeo de la navidad vamos a hacer un vídeo un reto porque está fastidiando un poquito verdad martina está muy guaso oye erika está muy guaso tienes muchas ganas de fiesta tú no pasa hasta la navidad pues después de la navidad preparate que tienes en la mano pensaba que llevaba un cuchillo lleva un pinchito ya un pinchito verán y aquí se ha maquillado ella sólo se nota se nota se nota verdad mira yo ya yo también me he maquillado mira yo se me ha ido un pintalabio hoy he utilizado un pintalabio nuevo y se me ha ido igual aquí y se ha quedado solo por aquí mira la maquillera también se ha maquillado pero mirad eh se nota se nota mirad tiene toda la cara brillante bueno cuqui cuqui estamos esperando que vengan las familias muertas de hambre ¿verdad cariño? si ah mira un momento mira ¿y por qué no empezamos nosotros? ya puedes empezar a comer que tus amigos son celosas esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas famosa mami échate pa'ca solo un millón de likes no baby que va encima de la lista es donde tu debes estar con tu carita tan viral el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tu tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas famosas esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas famosa que tus amigas son celosas que tu amigas son celosas son cel pizzas que tu amigas son celosas Tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tiene ese enfermo Bueno, familia Pues ya son las A ver Ahora Espera, cuantos Me lo pone, ¿no? No, de la otra manera Mira, te lo voy a poner Así A ver Si se ve Es que tiene que quitarle brillo Ay, no se ve Bueno, son Las 3 y 12 Las 3 Son las 3 y 12 de la mañana De la madrugada Y acabamos de llegar a casa Lo que vamos a tardar, quitarnos el maquillaje Ponernos la crema ¿Tú te has puesto la crema? En ponernos la crema Y en ponerse pijama Pues como yo ya he abierto el calendario Y ya sé que ha tocado Pues me voy a poner la crema Y a ver si viene Martina Que hoy ya para abrir el último día del calendario Hablamos flojito porque los hermanos ya están durmiendo ¿Verdad? Es que aunque hemos llegado tarde Pues hay que dormirse pronto Porque si no, no viene el papá Noel Martina ¿Qué? Vamos Que por cierto Le vamos a dejar a papá Noel Debajo del árbol Justo en el bol Que tiene el cagatío No, le vamos a dejar una manzana Porque me dice Martina Que se va a empachar de tantas casas Que tiene que visitar Entonces como es verdad Que va a visitar muchas casas Pues nosotros le vamos a dejar Deja de moverme No, leche no Vamos a dejarle solo una manzana Que la comparta con los renos Ven aquí Abre tu calendario Corre Que hoy tienes un día muy especial Hoy es el último día del calendario Es que yo ya me he comido una cosa Y ahora Te lo lo enseñes Hoy es el mejor día del calendario La verdad La verdad es que Yo quiero decir una cosa Que en el de Haribo No te sorprende mucho Pero en el de Kinder Es muy guay Pero si cada dos por tres vienen huevitos Oye Ninguno de los dos ¿Quién te lo ha abierto? Yo no te lo he abierto ¿El qué? El día 24 Yo no te lo he abierto ¿Está abierto? Sí ¿Pero tiene la sorpresa? Sí Pues entonces se habrá abierto Sin querer Martina Venga va Sácalo Está súper rico ¿Qué son Martina? Regalitos Son regalitos Ah son regalitos de Navidad Y el de Kinder El último día ¿Verdad? Un día súper súper especial Es que sabéis Este es mi dedo bueno De esta Esta Es mi mano bueno Y me ve el dedo Este Sí Madre mía Que no puedo Guau Un huevo a Kinder A continuación ¿Sí? Sí Gracias.